Yo estaba en una gira de teatro, entonces llegaba de la función, ya muy, muy, muy cansado, esto fue en Veracruz, y entro a la habitación y había dos chavas. ¡Ah! ¡De lo juro! ¡Qué fue tan amable! Dos chavas. Y digo, ¡qué huevo! ¡Ah, para pedirle autógrafo! Le digo, a ver, entonces hago así, y digo, ¡ay, me voy a ir! Le digo, no, a ver, bueno, a ver, vamos, quítese la ropa a las dos, vamos, encuerada a las dos. No, no, encuerada a mi habitación entra, el camarista, la recamarera, las novias y las amantes. ¿Qué son ustedes? Vamos, o limpian el cuarto o se quitan la ropa. ¡Una de dos! ¡Así, punto! Y se salieron corriendo. Salieron corriendo. Claro, que era lo que querían, vámonos. ¿Le estaba a dormir? Sí, claro. ¿Le llegaban a dormir? ¡Camareras!